Canta, canta, canta Canta, 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 canta Canta, 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 can E andare, e andare, la dorrada, canta, montana, canta, 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 sabache, e tu prima ti escurta, su limba, tu esa natura. Amigo, versanfrodes, solfrodes de sabache. E por ismigo. And por ismigo. Amigos, es buen amigo, es buen amigo, es buen amigo, es buen amigo. Amigos, es buen amigo, 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 ¡Gracias! 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 y sentado su día, su tiempo es que diga, el delicado día. Un gozante encantada y nuevo registraré, martados un oro, curados un mes. Amor es que diga, y sentado su día, su tiempo es que diga, el delicado día. Amor es que diga, y sentado su día, su tiempo es que digan, el delicado día. ¡Gracias por ver el video! Amor es que diga, y sentado su día, su tiempo es que digan, y sentado su día, su tiempo es que digan, y sentado su día, su tiempo es que digan, y sentado su día, su tiempo es que digan, y sentado su día, su tiempo es que digan, y sentado su día, su tiempo es que digan, y sentado su día, su tiempo es que digan, y sentado su día, su tiempo es que digan, Gracias por ver el video